¿Qué? Ahorita mismo vamos para allá. Aquí habrán malas noticias. ¡Papá, bótalo! Por mi vida que te estoy diciendo la verdad. ¡Yo no quiero hablar contigo, papá! ¡No lo escuches! Y momentos inesperados. ¡Mi hijacito! ¿Qué cosa? Es tu culpa, ¿no? ¿Perdón? No te pierdas Al Fondo y Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.